Muy buenos días, te habla la princesa. Quiero compartir contigo la matutina titulada Fuego Mezclado. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Mateo 25, 23. ¿20 años desde nuestra graduación? Es imposible, pensé, mientras leía los mensajes. Mis compañeros de la escuela secundaria estaban organizando un evento para celebrar nuestro aniversario de graduación. Sus mensajes me inundaron de nostalgia, pero también de ansiedad. ¿Qué pensarían de mí después de todos estos años? ¿Creerían que mi vida es exitosa? ¿Qué significa tener éxito? En la Biblia, éxito es fidelidad, no popularidad o riqueza. En su artículo, Granting Permission to Succeed, dando permiso para el éxito, para Cristiani Today, el autor cristiano, Fred Smith, define el éxito como la proporción de talentos utilizados con respecto a los recibidos, ya sea que seamos peluqueras, madres o biólogas marinas. Somos exitosas si estamos utilizando las habilidades que Dios nos dio para ayudar a los demás. Lamentablemente, a veces cometemos el error de nadar y adiós, y creemos que podemos servir a Dios y también a nosotras mismas. Queremos hacer música para lavar a Dios, pero también para que la gente admire nuestro talento. Queremos ser buena madre y esposa, pero que todos lo noten y, por supuesto, nos lo reconozcan. Pensamos que podemos usar nuestro ministerio para ser fieles a Dios y también para recibir la aprobación de los demás. Pero nadie puede tener dos señores. O nos servimos a nosotras mismas, o servimos a Dios. No podemos mezclar el fuego. Ananía y Zafira también dieron una ofrenda engañosa. Ellos deseaban que Bernabé y la congregación los alabaran por su generosidad, pero su engaño les costó la vida. El éxito espiritual demanda que rindamos por completo nuestras ambiciones personales. El fuego santo debe consumirnos por completo. Somos sacrificios vivos. Mientras que aún estemos ebrias de falsas ideas acerca del éxito, vamos a intentar mezclar el fuego como lo hicieron Nadab y Abiú. Nuestra única seguridad es Cristo. Debemos pedirle que nuestro amor por Él se expanda y desaloje así nuestro orgullo. Que el Señor te bendiga en este nuevo día. Y siempre, feliz día. Bendiciones.